A ver... La guacha tan pilla coqueta. En breve me pego los peros las tetas. Salgo con camisa abierta. Le digo a mi mucama que se dé una vuelta. Y vuelta la voy a dar. Nos fuimos en la enfeta. Surfeando la ola lenta. Calienta si le dan más. Esto tiene pimienta. Pica, pica, picantea. Ay. Me to usando un geo quemando un bonsai. Encima tirre fachero bailando run light. Me veo sabrado de Adilao de Night. Siempre visionando. Nunca estuve en upside. En el site te revienta. En el toque salta la ficha no son los que aparentan. Ah. Si yo la saco ya se tienta. Ey. Se hace un rodete y se sienta. Mami, suelta eso. Te rechupete. Como maquina. Hace rico. Te, te, te. Tengo un par de miles para ponerte. Mami, no colgamos en busca de suerte. Mami, suelta eso. Te rechupete. Como maquina. Hace rico. Te, te, te. Tengo un par de miles para ponerte. Mami, no colgamos en busca de suerte. Nalgazo. Si se pone chaleco yo le doy un pitolazo. En el medio de la tinta tú retírate un paso. Eso está cool. Parale con el lazo. Mami. Mmm. Culazo. Es el punk. Entramos al corte para vacilarla. Quiero todo esto retomar que parla. De estas zonas no te vamos a coronarla. Quiero que ir a estar pero a mí ya no hace na. Las guachas están pillas coquetas. En breve me pego los peros. Las trrr. Las trrr. Las guachas están pillas coquetas. En breve me pego los peros. Las trrr. 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 ¡Gracias!